Últimamente he visto vídeos en redes sociales que prometen salvar tus músculos con solo añadir un poco de polvo blanco en tu café de la mañana, y esto suena atentador, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿basta esto solo para no perder la fuerza al envejecer? La realidad es que este tema es importante, porque la pérdida de masa y de fuerza muscular, lo que llaman sarcopenia, no es una cuestión de estética, sino de independencia. Independencia para poder levantarte, subir escaleras, jugar con los nietos, pero el problema es que estos vídeos mezclan verdades a medias y omiten advertencias que son importantes. Por eso hoy voy a mostrarte lo bueno, lo malo y lo peligroso de este famoso truco del café y cómo puedes cuidar tus músculos con ciencia y con seguridad, porque en realidad mantener tu fuerza hoy es también mantener tu libertad mañana. Empiezo por lo bueno, porque esta vez la base del famoso truco del café no es fantasía y ciencia real detrás. El problema del que se habla es la sarcopenia, que ya hemos dicho que es la pérdida de masa y fuerza muscular que se va produciendo con la edad. Pero esto no se debe solo a hacerse mayor, sino que el verdadero culpable tiene un nombre que es la resistencia anabólica. Imagínate que tus músculos son como una pared de ladrillos que cada día necesita pequeñas reparaciones. Las proteínas de la dieta son los ladrillos. El ejercicio es el encargado que da la orden de construir. Y con los años lo que pasa es que el encargado se vuelve duro de oído. Le das los mismos ladrillos, pero responde con menos entusiasmo. Responde menos. Es la resistencia anabólica. El músculo se vuelve menos sensible a las señales para crecer, como si fuera más perezoso. Y aquí entra el polvo protagonista, que es la leucina. Es un aminoácido, pero no es un aminoácido cualquiera. Es la chispa que enciende el motor de la construcción muscular. Lo que hace es activar un circuito dentro de las células que se llama MTOR. Piensa en él como si fuera el interruptor general de la fábrica del músculo. Si este interruptor se queda apagado, pues no se construye nada. Y esto es así por muchas proteínas que tomes. Por eso, para que la señal sea fuerte, necesitas una dosis mínima de unos 2,8 a 3 gramos de leucina, que es el equivalente a unos 30 gramos de proteína de alta calidad en una comida. Esto lo hemos repetido muchas veces. Y aquí viene el punto acertado de esta idea. El tema es que muchos desayunos, que son a base de tostadas, de galletas y un café con leche, pues no se acercan ni de lejos a esta cifra de leucina. Por eso, añadir leucina o simplemente mejorar la proteína en general del desayuno tiene un sentido científico. Pero aquí viene el primer matiz que es importante, que es crítico. La leucina sola, sin más, no funciona. Y aquí los estudios son claros. Si solo tomas leucina y sigues con una vida sedentaria, los músculos no van a responder a la leucina. La leucina es la chispa, sí, pero necesita el motor de encendido, el ejercicio de fuerza y además la proteína total del día. Sin eso, sería como echar gasolina de alta calidad a un coche que está apagado. En resumen, primero, que la resistencia anabólica es real. Segundo, que la leucina activa la fábrica del músculo. Y tercero, que alcanzar las dosis adecuadas por cada comida es importante. Ahora bien, también hay que decir que la leucina sola, sin ejercicio ni proteína suficiente, no te sirve para nada. Y ahora es donde se tuerce todo el tema. Hablamos de lo malo. En primer lugar, el mito del café mágico. En muchos vídeos se dice que el café potencia la leucina o que juntos son una combinación metabólicamente perfecta. Pero la verdad es que el café solo es un vehículo. Es decir, que no es el ingrediente activo. Lo que construye el músculo es alcanzar el umbral de proteína, pero no la cafeína. Si te sienta mal el café, si tienes hipertensión y te lo ha prohibido el médico, simplemente no te gusta, pues no pasa nada. Puedes tomar la leucina con agua, con té o con una infusión. Y el efecto en tus músculos será exactamente el mismo que si no lo tomas con café. En segundo lugar, otro punto que casi nadie menciona es el sabor. Dicen que la leucina no sabe a nada, pero la leucina pura tiene un sabor amargo y eso es normal. No está estropeada, es que es así. Entonces, mezclarla con el café ayuda a disimularlo. Y en este caso sí que tiene sentido usar el café como acompañante porque ayudará. En tercer lugar, te ilustro este tercer problema, esta tercera cosa mala con un caso. Te cambio los datos. Carlos, de 68 años, llega a la consulta frustrado y pregunta. Dice, doctor, llevo un mes tomando leucina, como lo vi en internet, pero no noto nada y encima además tiene un sabor horrible. Entonces, trae el bote y cuando lo veo entiendo que no era el problema de la leucina, sino que el problema es que era levadura de cerveza. Resulta que en un comentario alguien había escrito por internet que eran lo mismo, confió y no lo son. La levadura de cerveza tiene vitaminas del grupo B y algo de proteína, pero no tiene leucina libre en la cantidad suficiente para activar la chispa anabólica de la que comentábamos. Es decir, que Carlos no estaba haciendo nada malo para su salud, pero sí que estaba perdiendo el dinero y la esperanza. Entonces, al ajustar el plan, tomar proteína real, hacer ejercicio, pues en pocas semanas empezó a notar la diferencia y sentirse mejor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que en nutrición los detalles importan. Un error pequeño en la etiqueta puede cambiar la situación y el resultado. Así que, hasta ahora, lo malo no es la idea en sí, sino cómo te la cuentan y lo que no te dicen. Pero lo verdadero importante, lo importante es lo que puede ser peligroso, que es lo que te explico ahora. Y ahora llegamos a la parte más importante. Me refiero a lo peligroso. Son las advertencias que nadie te ha dado y hay que tenerlas en cuenta porque un consejo salud, por bueno que parezca, si se omiten las precauciones, deja de ser un buen consejo y puede ser un problema. La primera advertencia, el ayuno intermitente. En muchos vídeos se repite que la leucina no rompe el ayuno y esto es falso. La leucina, incluso sin azúcar o sin carbohidratos, estimula la liberación de insulina. Piensa la insulina como si fuera un interruptor metabólico. Cuando se enciende, tu cuerpo deja el modo ayuno y pasa al modo almacenar. Si eres una persona sana, pues no pasa nada. Pero si tienes diabetes tipo 2, prediabetes, o estás haciendo ayuno intermitente para controlar el azúcar, pues necesitas saber esto, que la leucina sí que altera la respuesta de la insulina. No sube el azúcar directamente, pero rompe el ayuno metabólico. Por eso, antes de incluir la leucina, conviene hablar con tu médico o con tu nutricionista. La segunda advertencia, los riñones. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Tus riñones son como si fueran filtros de café, limpian tu sangre minuto a minuto. Y si estos filtros están sanos, pues no hay problema. Pero si tienes una enfermedad crónica, incluso a veces si es leve, pues la leucina concentrada requiere una supervisión médica. El médico ha de saber que lo estás tomando. Los riñones dañados tienen que procesar el exceso de nitrógeno que generan los aminoácidos, como la leucina. Y esto puede agravar el problema. Es una precaución básica. No estoy exagerando. Luego, la tercera advertencia. Interacciones con tratamientos frecuentes. Por ejemplo, si tomas levotiroxina para el tiroides, el café puede reducir su absorción. Entonces, en el caso que tomes la leucina con el café, pues deja pasar 30-60 minutos antes de tomarlo. Si tienes Parkinson o usas levodopa, los aminoácidos grandes, como por ejemplo la leucina, compiten con el fármaco. Entonces, separa las dosis al menos una hora. En tercer lugar, si tienes hipertensión, pues en general se recomienda evitar la versión con cafeína, usar descafeinado o simplemente con agua. Para resumir las precauciones. Para la mayoría de personas sanas, la leucina en dosis adecuadas es segura. No tiene que haber problema. Pero si tienes diabetes, insuficiencia renal o estás tomando una medicación diaria, lo prudente y lo sensato es consultar a tu médico o nutricionista primero. Porque el cuidar tus músculos no debe poner en riesgo otras partes de tu salud. Y eso, lamentablemente, nadie te lo dice en muchos vídeos de estos que van circulando por ahí y que son muchas veces anónimos. Me preguntarás, si el famoso truco del café no es la solución mágica, entonces, ¿qué sí funciona para proteger la fuerza y los músculos? La respuesta se resume en una imagen simple, una pirámide. Imagínate que construir y mantener el músculo es como levantar una pirámide de tres pisos. La base es lo más importante y la cima solo tiene sentido cuando lo de abajo es sólido. Entonces, el primer nivel. Este sería la base. ¿Cuál es la base? El ejercicio de resistencia. Aquí empieza todo. Sin un movimiento, sin una fuerza, no hay señal de crecimiento. El músculo es como un trabajador que no se activa por promesas, sino por el trabajo y por razones importantes. Por eso necesitas un estímulo, aunque sea pequeño, pero constante. Ejemplos sencillos. Los hemos dado en otros vídeos. Pero, por ejemplo, levantarte y sentarte en una silla diez veces seguidas. O subir escaleras en lugar de usar el ascensor. O, por ejemplo, usar bandas elásticas mientras ves la televisión. O, por ejemplo, levantar botellas de agua tres veces por semana y similares. En fin, que no hace falta ir al gimnasio. Lo que hace falta es constancia. Si haces dos, tres sesiones cortas a la semana, pues esto ya empieza a cambiar la historia. El segundo nivel. ¿Cuál es? Pues el del combustible. La proteína total del día. Aquí entramos en la gasolina que metimos en el sistema. De nada sirve activar el músculo si no hay materia prima para repararse. Pues los expertos recomiendan entre uno y uno coma dos gramos de proteína por kilo de peso al día. Si pesas setenta kilos, esto equivale a setenta ochenta y cinco gramos de proteína al día. Pero los haces de repartir entre tus tres comidas principales. Por ejemplo, en el desayuno, pues un yogur griego o requesón. En la comida, pues pescado o legumbres con arroz integral. En la cena, pues dos huevos o una porción de pollo. Es importante que recuerdes también que la proteína vegetal también cuenta. Lo que pasa es que hay que combinarla bien. No insisto en esto porque ya lo hemos hablado en otros vídeos. Que te dejo al final el enlace a la lista de reproducción sobre la sarcopenia. El tercer nivel. La cima. La optimización. Y aquí sí que entra la leucina. No como un milagro, sino como una chispa de apoyo para esas comidas que se quedan cortas como el desayuno típico. Una dosis de tres gramos de leucina o un batido de proteína de suero, la whey, pues pueden ayudarte a alcanzar el umbral anabólico cuando la dieta se queda corta, cuando no lo logra. Si tu desayuno ya incluye suficiente proteína, no hace falta meter suplementos, no hace falta añadir ni leucina ni nada de eso. Esto se trata de equilibrio, no de empezar a meter cosas porque sí. Así que la pirámide del músculo se construye así. En la base, ejercicio de fuerza. En el medio, la proteína total del día. Y en la cima, la leucina, perdón, como optimización. Y ya digo que si ya comes bien, no hace falta. Si lo piensas, tiene todo esto lógica. El músculo es una especie de fondo de pensiones biológico y lo que inviertes hoy en movimiento y en nutrición es lo que permitirá que tengas independencia mañana. Ahora vamos a quedarnos con lo esencial sobre el tuco este del polvo de leucina en el café para los músculos. En primer lugar, la idea tiene ciencia real detrás. La leucina es como una chispa que ayuda a activar la fábrica del músculo, pero solo si la comida se queda corta y si haces ejercicio. Si no, no tiene ningún sentido. Es perder el tiempo. En segundo lugar, el músculo no se construye con trucos. Aquí la base, lo más importante es primero el ejercicio de fuerza y en segundo lugar la proteína total del día bien repartida. En tercer lugar, primero la seguridad. Es lo más importante. Si tienes un riñón delicado, diabetes, una tensión sensible a la cafeína, si tomas levotiroxina o levodopa, pues mejor consulta antes de suplementar. Esto es sentido común. Entonces, ¿qué te propongo yo? Pues un plan sencillo de 14 días. En primer lugar, dos o tres sesiones cortas de fuerza a la semana. En segundo lugar, repartir tu proteína diaria durante el día. Y en tercer lugar, pues solo añadir leucina si tu desayuno no llega. Y ya está, si no, no tiene sentido. Que el café te sienta mal, pues úsalo con agua, con té o con un descafeinado. ¿Y qué pasa si notas molestias, taquicardia o cambios en la glucosa, el azúcar en la sangre? Pues para y habla con tu médico, en sentido común. Recuerda que esta información que te doy es educativa y que no sustituye la relación directa con tu médico o con tu enfermera. Si tienes o quieres hacer un cambio importante en tu dieta o suplementarte, lo mejor es consultar. Recuerda que la sarcopenia no es tu destino, sino que es algo entrenable, prevenible y reversible. Y repito, que tener tu fuerza hoy es también mantener tu independencia mañana. ¿Quieres profundizar en el tema de la sarcopenia, sus soluciones y cómo funciona todo esto? Pues te dejo aquí la lista de vídeos sobre el tema para que puedas profundizar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate, muévete y nos vemos en el próximo vídeo.